The Void Ya os digo Tengo que trabajar en mi actitud, tío Porque, aparte que es que, si juego 100 partidas Pues obviamente va a haber Partidas injugables Y partidas super unlucky, pero El contenido que yo creo Si en las partidas injugables Lo que hago es llorar todo el rato Es muchísimo peor que si lo que hago es esa partida injugable Darle epicidad Intentándola salvar, intentando que Un top 8 Sea un top 6, ¿sabes? Entonces, tío, tengo que Crecer y mejorar Como creador de contenido, tío Y quejando, ver a alguien quejarse Todo el rato, a veces no pasa nada Pero te digo yo que no es bueno Tú quieres ver a alguien feliz, a alguien de buen rollo Alguien intentando superar la adversidad ¿No? Llorando y llorando Y quejándose y llorando y llorando, ¿sabes? Entonces, os lo digo Lo tengo en mente Quiero trabajar mucho en eso La de Ronaldinho, tío A Ronaldinho le pegan una patada Se levantaba y se reía Y buen rollo Bueno, pues yo igual El TFT me folle Me vuelve a follar Me hago otro pocho Y me hago otro topocho Pues me río, tío ¿Algún leasing por aquí? Ningún leasing Nice Bueno, a Nisakster no le va mal Bueno, pero no todo el mundo puede ser Nisakster Ni quiere ser Nisakster O sea, yo no Yo no quiero eso, la verdad Yo no quiero hacer ese tipo de stream Más que nada porque Parece una gilipollez Pero yo creo que si Aunque Nisakster yo no creo que se enfade tanto Como realmente se enfada O sea, yo creo que habrá un show ahí Habrá una parte que es show y tal Pero Pero no sé No quiero ser así O sea, la verdad Yo quiero Transmitir toda la felicidad posible Y buen rollo posible, ¿sabes? Y así quiero que sea mi contenido Entonces quiero trabajarlo Quiero dejar de quejarme Y punto Quiero no estar llorando todo el rato, ¿sabes? Yo, por ejemplo Veo contenido de De gente, tío Y tío, me mola mucho Que cosas que yo normalmente diría Que puta pereza Ellos Lo ven Y están felices Y están rollo animados Y tal, ¿sabes? Y eso hace que su contenido Sea entretenido de ver Va, va, va Plateado Va, va, va Plateado Plateado Ay, qué pena ¿Ves? Aquí en vez de ya llorar como un loco Bueno, pues qué pena No pasa nada Seguimos Tons of stats Tiene muy buenos aumentos, tío O sea, muy buenos resultados Me sorprende Desde el principio también ya Daniel Crest no está mal Es Tons of stats Y flexear Uh Qtabowf es brutal también Me voy a pillar Qtabowf Y voy a buscar un placeholder Esto y un Ginzo, ¿o qué? Vale Voy a... No voy a jugar Tristana, eh Tengo que... Tengo que pushear esto Aquí tendría que haber... Tendría que haber... Toma ¿Uno de oro? ¿Alguien lo cuenta o qué? Tengo que haber subido el nivel Y metido a quien fuese 4, 7 Si hubiese subido el nivel Hubiesen ganado esta ronda Y me interesa hacer full winning Entonces otro le abro A ver, es que existe la posibilidad De aún jugar Tristana Pero no tiene mucho sentido, ¿no? A ver, podría jugar Tristana igual, eh Hay alguien de Tristana Estoy un contested Y con esto voy a ganar oro Voy a intentar matar muchas unidades Ojito, luego Le tengo que hacer un Last Whisper Y necesitaré aumento de curación No estoy jodido ¡Ya! Vamos a intentarlo, va Nos cubramos una Tristana igual Pero iba a ganar mucho oro, así, eh ¿El día del pesaje de la velada Hay una Mastercam ¿Vas a jugarla? No puedo, tío La primera Mastercam No la voy a poder jugar Porque me coincide con... Con la... Con la velada y tal, tío Muy unlucky, la verdad Me puse triste Lo intenté Les hablé Les dije, oye, se puede mover Se puede hacer algo Y me han dicho que no Si a ver, si lo puedo compaginar Pues sí, jugaré, ¿sabes? Pero pinta feo ¿Con qué leyenda jugarías La de 6 Challengers? 6 Challengers No conozco esa compo Yo conozco la de 6 Jonias Con 4 Challengers Y ahí yo iría con aumento de Orn La verdad A full winning Y a inflexear un poco La verdad Pero bueno Twisted Fate sirve para todo Lo que quieras jugar En general Es que si no jugas En la que juego De Lee Sin Por si me sale Para jugar Tristan Array Roll Jugaría full Full on Y winning streak Es como estuve jugando Al principio Y creo que es La forma Más potente No sé, ya os digo Quiero trabajar en eso Espero conseguirlo En el tema De mi actitud Mi actitud Frente a la adversidad ¿Sabes? La adversidad La tengo que vender Como algo épico Y como algo Que hay que superar Y vamos a intentarlo Y si no sale bien Pues me río de eso Y me hago un topocho Y puto, tío Pero de verdad No quiero ser Una streamer amargao Quejándome Quejándome Voy a mejorarlo Ayudadme ¿Vale? Ayudadme Si me quejo Regalaré 5 subs Va, venga Lo ponemos ya En práctica Va, desde ya Si me quejo Regalaré 5 subs Hicieron hotfix De algo Diría que no Para compras Donde Debo rushear 6-7 ¿Cómo recomiendas Jugar? ¿Cómo puedo Mander ciertas Echos? Por lo loop Eh Bueno Te recomiendo Leyenda de Orn Y jugar Lo más agro Que puedas La verdad Fíjate para que me caiga la sub Pero es divertido escucharte quejarte Ya, a ver Si que es verdad que A ver Es que Es complicado Es complicado Habrá que definir bien Que es quejarse Porque, a ver Hacer un poco de show Decir por ejemplo Tío, no me sale la Tristana Por favor No me sale la Tristana Tal, o sea que No es quejarse O sea, algo de show Lo que no puedo hacer Es tampoco un flan O sea, el rollo No, no hacer nada Vale, tengo que ver Porque quiero mantener Losing O sea, tengo que Si algo sale mal Hay que reaccionar A eso de que ha salido mal Y rayarse un poco O sea, es Me da miedo ganar Tío Creo que por si acaso Voy a hacer él Así Creo que así Debería perder Porque estamos Suscribiendo al rey león Porque he puesto Cori y a partir de ahí Son a lo que nos trae Los bots Nada, habrá que ver Porque sí que es verdad Que, coño ¿Qué tal? Hola Voy a pepazo Me ha pegado Por ejemplo Esto no es quejarse Es decir Joder, el puto Jim Vaya pepazo Me ha pegado O sea, tengo que reaccionar A las cosas, ¿sabes? Pero yo entiendo A qué me refiero Yo entiendo A qué momentos me digo Cuando me pongo De verdad tilted ¿Sabes? Quizás en vez de quejarse La palabra es tilted Tiltearme, tiltearme De verdad Van a meter El rango esmeralda En TFT Uah, pues No lo sé Pero no creo, ¿no? Bueno, quizás sí Un 4 de oro aquí A mi cara es un economista A ver, Jace mola más Que el otro Pero bueno A ver ahora cuánto oro Me gano A mi cara Gracias por el sub Amiga O amigo La putada Es que necesito Un 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 aumento de curación Sería maravilloso Porque mi tristana No se cura nada Pero si no se cura Las voy a pasar putas luego No lo sé Frank La verdad Y es que los puntos del canal Son difíciles de gestionar bien Late game Late game Onarroll Wow Onarroll es hitear instant todo En verdad No sé si ya es muy tarde ¿Crees que es muy tarde ya Para el onarroll? Yo creo que sí, ¿no? A ver Nunca es tarde Nunca es tarde, ¿no? Hitear gratis todo Tío Quiero que estés uno aquí A ver Es que a ver Es hitear gratis Lo que tengo que hacer es Bajar, ¿no? Eso seguro Ahora en la siguiente Voy a intentar bajar Todo lo posible A ver Es que es una movida, ¿eh? Todos estos roleos La verdad Pero vale Estoy ya casi, ¿no? Me falta la tristanita Con la Nico ahí si quiero Pero la Nico que sea Para ir a la última tristana, ¿no? Nice Gana mucho oro, ¿eh? Con la de Blade ya No está mal ¿Acelios? ¿Para qué quiero la felios, Jota? Me gusta mucho la Warmo que me hago cae Porque el escudo de Shadowlands es por vida máxima Entonces, cosas que me den mucha vida Hasta ver Warmo, Gargola Me parecen los mejores ítems Te sobra una barra ahí En el comando, tío Ahí lo tienes ¿Por qué no hiciste capa solar? Porque creo que Pierdo O sea, es muy bueno ahora Pero pierdo mucho potencial de fuerza No está Yo tengo solo una vida Que le da a Ionia Tengo que hacerla Vale Joder, como cuesta Puedo bajar más A ver, esto va a ser para Gunner, ¿no? Pero me gusta tirar esto después del siguiente aumento Porque imagínate que me dan Shadow Aisles Pues quizás lo pongo en Shadow Aisles Y juego ya cuatro Shadow Aisles, ¿sabes? A ver, depende un poco Uff, nice ¿Sabes que me han encontrado tres Lux consecutivos? Tres desgraciados que tiran a Zed y a Zed y caeis a tres Joder Vale, pues uno más Y Nico al otro y ya está Ah, bueno, espérate, en verdad Pero leo un poco más Es que en verdad Ya, pues sacas Viego y Maokai ¿Sabes? Que me den el otro y le pego Nico al otro La putada es que quizás pierdo la racha Por no tener ya Tristana tres Bueno, cuatro Es aquí es lo que os digo Me falta que mi Tristana se cubre, tío Pero bueno, mira cuánto oro, tío Cuánto oro he ganado ya Uff Super close, eh Qué locura Perfecto Lo tenemos Dejo hueco aquí por lo que me puedan dar Vale, tengo un Teemo aquí Vale, es Nico entonces Tengo un salepistola, eh Un remover sería tan bueno, tío Otro Teemo por aquí Vamos a quedarnos pareja de Irelia Pareja de Renekton Este coste tres no lo quiero Este coste es uno Ok Bien Pues nivel 670 de oro ahora mismo Está bastante fresco, eh Y más que ahora con la Tristana Es cuando más oro debería empezar a ganar Con la Deathblade Porque ahora voy a matar muchas unidades, ¿no? Creo que estoy haciendo el récord, eh Del oro que estoy ganando con la Deathblade Nunca había ganado tanto La verdad David, sí, creo que no voy a poder verlo, tío El partido La verdad que no No había caído en que hoy era la Leg, tío Contation Lo dicho, necesitamos que se cure, tío You have my sword A ver, este no está mal Este me va a dar mucho daño Pero no se cura mi Tristana Me la juego a intentar que se cure No puedo conseguir que se cure, ¿no? Es que A ver, a las malas esto me da 18 de daño Ya está O me busco el item de oro Sí, me la voy a jugar Y si no las malas pido el item de oro Un doble Kled es importante Y aquí hacemos No creo que pueda ser top 1 Porque mi Tristana no se cura, tío Lo bueno Tengo una barbaridad de oro Pero una barbaridad Pues quizá lo puedo compensar Si saco Sena 2 Ceri 2 pronto ¿Sabes? Cosas así Si llego al 9 y hago cosas así Puede ser interesante ¿Qué estás buscando ahora? Subir al 8 Comunidad así Suelta Un roger No estaría mal, ¿no? A ver, Jinx me las voy a quedar Porque sacamos Jinx 3 de gratis Spanish KS Gracias por ese prime, amigo Uh, ¿veis? El de aquí ya eso se me mete Y ya no me curo, ¿sabes? Ahora ya una R de Kai'Sa Y me puedo morir, tío Es complicado Ganamos de momento Porque bueno, pero es ya Uf, no me ha matado de milagro Lo que estoy ganando es muchísimo ahora Si mejoras un C que ha dorado Te das X-Pit Sí, pero ¿y cómo mejoras un C que ha dorado? Yo sé lo que hace el C que no te preocupes Pero Pero claro La cena esta es interesante Me voy a la casa de mi prima Deseame suerte Suerte, parco, tío No puedes Vea la MR Si subo al 8 ya Meto algo útil Es suficientemente útil No quiero hacer doble armadura Me gustaría ponerle Una gargla Hay uno ya con Baron Nashor ¿Cómo la gente lo hace, tío? Tengo Jordals ¿Qué hace y por qué es malo? Básicamente En vez de subirte un Jordal A cuatro estrellas Te sube a dos O sea, si yo ahora Metiste cinco Jordals Mi Poppy subiría A cuatro estrellas No es tampoco malo Pero bueno Es que te obliga a tener Fichas muy pochas, ¿no? ¿Veis el mod? Bueno Muchos roleitos Tienes cumpleaños Revencito Grande Miguel Gracias, tío Por acordarme de mi cumple Uf ¿Podemos con el Baron Nashor? El Big Boss Lo bueno es que el Baron Nashor En el Stage 4 Es más débil Que lo que es En el Stage 5 Pero me ha reventado Maokai igual Tristana ¿Puedes matar? Vale ¿Vamos? ¿Vale? ¿Vamos? ¿Vale? ¡Vale! ¿Y el oro que acabo de ganar? ¿Qué? Wow Locura, ¿no? Y la Deathblade Por lo menos Me ha dado 30 o 40 de oro Muy broken Es escalación academia Calampón Y si En mao me molaría Gárgola Aunque bueno Tengo que ver Si, no Gárgola No es la buena Hay daño físico Hay daño mágico También A las malas La de doble armadura Pero Puedes coger Vale Vale A ver ¿Qué? Armadura y maná Puede estar bien ¿Y qué me hago? ¿Y un solar ese? ¿Y un solar de pistola? No No Hostia Que no he puesto esto aún Un poquito troll Por mi parte La verdad Lo que es 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 sorprendente que siga ganando aún Sin haber gastado eso A ver La cosa es que ahora mismo Me sería inútil Voy a hacer un gunner ¿No? ¿Veis? Aquí la tristana Ya necesita curarse Vale ¿Puedo subir ya? Si puedo subir ¿Eh? Meto dos gunners ¿No? Que mi dinero venga de la De la De la De la Estoy al nueve En la 5-2 Habiendo Juegado una Copa de Retorno, chamba Ay, ay, ay Ay, ay, te ejecuta Fuck Es lo que os digo que no se cure, eh Me va... Me va... A pasar facturas, tío Me va a pasar facturas y morder Pero bueno, esto que hay, ¿no? Top 4 no creo Porque he perdido... He perdido muy poca vida en mid-game Pero sí que las voy a pasar Las voy a pasar putillas Vale, a ver, ¿cuál es el plan? Querríamos tener Con emblema... O sea, quiero quitar 4 bastions, ¿no? ¿Puedo meter 6 gunners? ¿Puedo meter 6 gunners? Con emblema gunners vamos a por 6 gunners Yo creo que... Sí, no Quizá si les mato suficientemente rápido No necesito curarme, ¿sabes? Vamos a ir a hacer todo el daño posible Para compensar que no tengo curación Un buen ataque es una buena defensa, ¿no? Es Gamer, es interesante ¿Andrea? ¿Andrea? Ay, que tenía los cascos conectados Es que se escuchan los ruidos muy raros Vale Hay que confiar en Senna Sí, no, pero ya está Es que he escuchado ruidos muy raros Y no sé ya si eras tú Oh, sí, ahora ya subo ¿Eres tú? ¿Qué es? ¿Qué estás haciendo? Si os escuchan como... Ah, vale, ya sé qué es ¿Y ese... ¿Y ese build? Lo he dicho, gente Un buen ataque es una buena defensa Es el plan Vale, ya es top 4 Nice Con Senna 2 y tal Lo quito A ver, me falta Zeri Y quitaremos dos bastions, ¿no? Molaría que esta se... A ver, esto es al nivel 7 Tiene defense bastante top Nada, pero tengo muchísimo daño Mira, mira, mira Hostia ¿Ok? Vale Grande, mi niño Nice Top 2 Eso, perfecto Perfecto Que se repare Porque luego no voy a tener Estos bichos de front Hoy haces algo Luego del stream Me voy de fiesta Me voy a un festival Si, la gente está Si, el stream está A 2-1, bro Porque miente Dice que he hitado A 2-1 He sido mentiroso Otro punto de Solari ¿Eh? Vale Pero no saco nada ¿Qué es esto? ¿Dónde están mis ceris? A ver si le gano igual Aquí los de atays me joden más Porque sí que me atacan a la tristana Esa de aquí Pum, ya han hecho la mierda Se atays a la tristana A ver A ver Estoy cerca, eh Me faltarían upgrades, tío Aquí tengo uno No vamos a soñar No vamos a soñar Quizás debería haber soñado A ver si eso es suficiente Ahora debería haber ganado mucho daño Con los 6 gunners He perdido frontlane Pero yo creo que el daño Debería compensarse Y así es Y aún puedo curadearme más La mesa, ¿no? Cena 2 Y supuestamente la cantidad de costes Es uno que me están subiendo Y los sigo quitteando ¿Por qué no puedo poner el mod? ¿Por qué no me deja? Está bugueado, ¿no? Si le gano le mato, ¿no? A ver si lo consigo Nice Otro top 1 Let's fucking go Pues al final sí que hemos rascado top 1, eh Con la tristana sin curación, eh Ojito Porque siempre le he priorizado itens de curación Creo que lo hemos compensado bien, ¿sabes? O sea, vale No he tenido itens de curación Pero a cambio de ganar muchísimo más oro De ser más fuerte antes Ha habido mucho spike por muchos lados, ¿sabes? Creo que se ha compensado Let's go Otra más Otra, otra más A ver, un segundito Que voy a Mear Y seguimos Que lindo top 1